Un gusto estar una vez más aquí en Bolsón, hoy con esta actividad y con otra actividad que para ustedes y para nosotros es muy importante. Estamos ya en la parte final de una de las obras más reclamadas, más exigidas y más demandadas por el Bolsón, que es la interconexión al sistema energético nacional. Así que estamos aquí con el Secretario de Energía que ha llevado adelante esta obra y con el Ministro de Obras Públicas y vamos a ir a visitar la fase final de los trabajos, ya sea en la estación transformadora de aquí de Bolsón y en los coibes y para anunciarles a todo Bolsón que en el lapso de 45 días vamos a estar ya con la interconexión definitiva al sistema interconexado nacional. Una obra... Una obra de más de 26 millones de pesos que financia la provincia con fondos propios y que es uno de los compromisos que asumimos allá por el principio de la gestión, atendiendo la demanda de ustedes, ¿no? Para tener mayor crecimiento, para tener mayor previsibilidad en las inversiones, en el funcionamiento no solo de la población sino también de las empresas y de la industria y de todos aquellos que necesiten actividad turística fundamentalmente. Así que vamos a visitar la obra, la vamos a quitar a los amigos de la prensa a recorrerla para allá, después sí venir a inaugurarla junto con todos ustedes. Por otro lado, este compromiso con el Club Cristal, algo demorado, asumimos nuestra parte en esto, que ustedes acordarán que cuando la provincia construye, empieza a construir la escuela primaria jornada extendida, el club cede gratuitamente una parte de las instalaciones, a cambio de esa parte de las instalaciones, la provincia se comprometía a hacer una obra importante de cercado de la cancha, la cancha, los vestuarios, las instalaciones del club y unas cuantas cosas. Bueno, tendríamos que haber ya estado en obra, pero la situación financiera de fin de año de la provincia nos permitió, el compromiso decía recién al presidente, a las autoridades, que en 20 días, en 25 días vamos a estar abriendo la licitación para ver cuál es la empresa que va a construir toda esta obra, una primera etapa de 1.200.000 pesos y un total de 2.900.000 pesos, una obra muy importante también para el club y para los... Bueno, y después compartiendo esta entrega de elementos, como ustedes habrán visto, el Ministerio de Educación está haciendo la entrega anual de todo el equipamiento, de parte del equipamiento, porque hay mucho más de nuestras salas de nivel inicial, de jardines de infantes y por otro lado, bueno, el acompañamiento del SPIF, como siempre, a domingo, a toda su gente que se están preparando como siempre para la temporada de verano y esperamos que tengamos la menor cantidad de hechos posibles, tres cosas que no tienen ningún tipo de riesgo. Felicitaciones a las instituciones que han recibido la personalidad jurídica, que esto también es un trabajo importante, decimos las... Cuando más instituciones hay, más fácil se hace el gobierno de las poblaciones, porque cuando hay instituciones significa que la gente se preocupa por lo del otro y no por lo de uno mismo. Entonces, hoy tener para nosotros la satisfacción de entregar dos personerías jurídicas, que es una tarea que tiene el Ministerio de Gobierno, para nosotros es importante, así que felicitarla a las dos instituciones y desde ya toda nuestra colaboración y predisposición para que puedan seguir adelante. Así que bueno, un gusto, una vez más, compartir con ustedes, el viernes hay un hecho también que es importante, que va a estar la Ministra de Turismo, Cultura y Deportes, aquí en Bolsón, con todas las instituciones que llevan adelante el turismo en la provincia. Hay una asamblea de esas instituciones donde se van a empezar a definir ya los ejes de la política turística provincial que se vienen trabajando en distintas zonas, en distintos foros, así que el viernes también en Bolsón va a estar, digamos, todo el turismo provincial va a estar aquí en Bolsón, así que también es un hecho importante organizado por el gobierno de la provincia.